Qué interesantes y guapas son sus amigas, ¿verdad? Bueno, nada más te digo, Macaria, Jacqueline y Dianita Golden no solamente son guapias, sino son inteligentes. Por algo son líderes de opinión, mi siervo. Lo que nos dijeron nos va a servir mucho para que la mujer mexicana luzca siempre bien vestida. Para que, a propósito, tú luzcas bien vestidita, cérrate el suetercito, Sorayita. ¿Por qué viene siempre tan escotada? Decir, mira, ponte un vestidito cerradito, más decente, más presentable.